Y vean nada más a quien tenemos ahora aquí en el estudio. Me da mucho gusto saludar al doble medallista olímpico, el clavadista Osmar Olvera. ¿Cómo estás, Osmar? Bien, bien. Ya habías estado aquí con nosotros en Salud y Deporte. Gracias por regresar aquí con nosotros. Habías ido a otro tema, habías incluso venido con una reciente operación del hombro en 2022, si no mal recuerdo. Y ahora regresa aquí a México y regresa aquí al programa con nosotros con dos medallas olímpicas. Y preguntarte un poco, más allá de las medallas, quiero platicar hoy contigo acerca de México y de la pasión que yo creo que tienes por el país, como muchos de nosotros. ¿Cuál es este primer recuerdo que tienes de la bandera mexicana? Tal vez cuando eras muy pequeño, digo, eres muy joven, pero cuando eras niño que dijeras, esa bandera está muy grandota, ¿no? Porque no sé, si vas por la Ciudad de México y de repente ves la bandera en el sur de la Ciudad de México o por la zona del centro, pues sí te impacta, ¿no? Sobre todo cuando eres niño. ¿Cuál es tu primer recuerdo que tú tienes? Mi primer recuerdo, bueno, gracias aquí por la invitación otra vez. Contento de estar de vuelta. Y mi primer recuerdo, creo que sin temor a equivocarme, es siempre los honores a la bandera. Todos los lunes en la escuela, donde, pues ahí creo que es donde te enseñan el himno nacional y te enseñan también el himno de la bandera. Entonces, sin duda, ese es mi primer recuerdo de la bandera de México. ¿Era solo los lunes, verdad? Sí, los lunes. Tío, yo te llevo bajando unos años, pero sí, no sé por qué ahorita pensé, dije, ¿se era solo los lunes? No, sí, los lunes. Los lunes, los lunes, sí. Sí, sí, el tomar distancia. Exacto, sí, sí, sí. Yo creo que de muchos de nosotros, a lo mejor si teníamos un papá o una mamá muy futbolera, a lo mejor en un mundial que veíamos la bandera, yo les comparto a mi hija, ahora cada vez que estábamos viéndote en los Olímpicos, y gritábamos como viva México, y empezó a identificar la bandera. Mi hija tiene un año y siete meses. Ok, qué padre. Pero creo que así sale un poco y así se empiezan a convertir los atletas este amor por México. Sin duda. Hablando del himno, era difícil para ti aprenderte el himno, tú eres de la Ciudad de México, entonces solo te aprendiste un himno, porque para los del Estado de México nos tocaba aprender los dos. Sí, no, yo solo uno. ¿Te costó trabajo aprendértelo? Que yo recuerde no, que yo recuerde no, no me costó trabajo, y hasta la fecha todavía lo he podido cantar una vez en el mundial y me encanta. Que, pues digo, desafortunadamente en los eventos deportivos dejan un muy, muy breve fragmento. No, pero en el mundial sí fue completo. ¿Sí fue completo? Bueno, el completo que cantamos en la escuela. Aunque hay escuelas que... Sí, no, porque todo, 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 no. Sí, yo creo que la mayoría de nosotros sí nos sabemos pues casi todo el himno, pero el himno dura mucho. Sí, no, no, no. Tiene una letra grande. Dura como tres minutos. Sí, 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 es bastante largo, pero bueno. Exacto. ¿Qué es lo que más te gusta de ser mexicano? Pues para empezar es un orgullo y lo que más me gusta de ser mexicano yo creo que es nuestra cultura y nuestra cultura familiar. Creo que somos de los pocos países donde todavía la gente grande ya con sus hijos pues sigue visitando a sus papás, o sea, está la familia muy unida y creo que eso es una de lo que más me gusta que nuestra cultura es muy, muy familiar. Y de hecho, la vez anterior que tuviste con nosotros aquí en el programa justamente hablábamos un poco de este tema de la familia, ¿no? Y aquí está tu mamá Mayanina a quien saludamos. Y agradecemos, por supuesto, por todas las facilidades para tenerte ahora como medeísta aquí. Gracias, gracias. A tu papá igual. ¿Ellos dos te fueron como metiendo esta pasión justamente por México? Sí, yo creo que siempre me inculcaron todos los buenos valores y también ya en competencias. Creo que sí me inculcaron como pues toda la cultura, o sea, el día de muertos, el 15 de septiembre que acaba de pasar, o sea, siempre... A lo mejor no hacemos fiestas en grande, pero lo celebramos. Y conforme fui creciendo y que vi los Juegos Olímpicos y ya vi la bandera de México y sabía que podía representar a México, pues me empecé a enorgullecer más y a querer representarlo. Estuviste apenas en el desfile, ¿cierto? Sí, 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 sí. ¿Ya habías estado en desfiles anteriores? Había estado el año pasado en el desfile de noviembre, pero no había estado en el del 15 de septiembre, no me había tocado. ¿Qué sientes? Porque no cualquier persona puede estar en un desfile tan importante para su país. La verdad fue increíble. Había muchísima gente, este es una vibra impresionante y pues todas las banderas de México es muy, muy bonito verlas. Sí, y creo que cuando ves los colores de nuestra bandera, pues te emociona todo el tiempo, supongo. Sí, sí, sí. Cuando ya estás en competencia, ya sea en un campeonato mundial, ahora Juegos Olímpicos y que ves cómo va subiendo la bandera de México, se te pone la piel chinita cada vez que eso pasa. O sea, digo, digo, cada vez que eso pasa porque ya no estás acostumbrando a que donde te paras ganas y de donde te paras estás subiendo la bandera. Sí, no, sin duda es una sensación muy bonita. Ya no, bueno, se me pone la piel chinita cuando quedo en primer lugar y que esté en el centro. Ahí sí, sin duda, siempre, siempre es un orgullo y sí se me pone la piel chinita y las otras veces, pues, es un orgullo, pero no se me pone la piel chinita. Oye, y por ejemplo, cuando, para la gente que no sepa, cuando no estás en competencia en unos Olímpicos y no estás entrenando y hay tiempo, vas a apoyar a los demás clavadistas en este deporte que tú practicas. Sí, sí, sí. O, pues, si hay tiempo, pues, algún otro deporte. Cuando ves salir al competidor o a la competidora mexicana, ¿sí te llenas así como de desorgullo y le gritas desde la tribuna? Sí, sí, no, yo sí grito a mis compañeros ahí en la alberca, siempre les echo porras y me pongo más nervioso que cuando yo estoy ahí. Pero sí, es un orgullo y apoyarlos también es muy, muy padre sentir el... Todos somos México, ¿no? Entonces, esa emoción, sin duda, se vive siempre. Recuerdo, me parece que fue el último campeonato mundial que de repente tomaba las cámaras ahí en la tribuna y estaba tomando platas a quien le mandamos un saludo. Sí, sí, sí. Y el chiflido característico de Fernando le dije, nada más de escucharlo ya sabía que eras tú. Sí, sí. ¿Tú normalmente echas el grito o también un chiflidito? Más grito, más grito que chiflido. También sé que es muy mexicano el chiflido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por lo general es grito y ya cuando caen es chiflido. Oye, a veces decimos que compiten por México, pero también compiten por su familia. Sí, sin duda. Pero principalmente también por ustedes, ¿no? Porque ese es el sueño que ustedes tienen. Sí, exacto. Y tal vez, podemos decir, pues ya de rebote llega, representas a una familia y representas a un país o a un estado. ¿Así lo consideras tú cada vez que te subes a un trampolín? ¿Dices, va por todos, va por mí, va por todos? Sí, no, digo, obviamente lo hago porque es mi sueño, porque toda la vida me ha encantado ser clavados y mi sueño, pues siempre ha sido ser campeón olímpico y que, o sea, mi sueño es que la bandera de México sea en lo más alto en los Juegos Olímpicos. Entonces, sin duda, ahora que estaba y en cada competencia que estoy, pues va por todos y porque poder inspirar a todos los mexicanos. Decías hace rato que justamente te motivaba a ver la bandera en los Olímpicos. Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdo tienes justamente de unos Juegos Olímpicos que dijiste, yo tengo que estar ahí? Sí, ya lo vengo diciendo, Londres 2012, los primeros Juegos Olímpicos que vi, vi a Germán Sánchez, a Iván García, a Paola Espinosa, a Alejandro Orozco, a Laura Sánchez cuando ganaron sus medallas y yo dije, yo quiero estar ahí, yo quiero ser ahora sí que uno de ellos y ganar una medalla. Y ser uno de ellos nada más que, ¿cómo definiste esto de si plataforma trampolín? Fue más bien ahí como Majin que te dijo, no, sabes qué, tu mejor del trampolín, o realmente tú te sentías más seguro de esa distancia. Pues la vida me fue llevando al trampolín, la verdad yo, bueno, de pequeño también los entrenadores decían que yo iba a ser plataformista y a mí me gustaba más plataforma cuando era más pequeño, pero ahora sí que todo, las lesiones me fueron llevando a caminarme al trampolín, para Tokio, ya no estaba lesionado, pero justo sabía que mis posibilidades más grandes de ir a unos Juegos Olímpicos eran trampolín, pasó Tokio, mi idea era ir ahora a París en tres metros individual y diez metros plataforma y justo viene mi operación del hombro, mi lesión, mi operación y ya después de la operación ya Majin me dice ya solo tres metros, ya plataforma no, para que, ahora sí que pues para cuidarme, y que mi carrera sea un poco más longeva, pero sí, ya digo ahorita ya me gusta más trampolín, obviamente, ya me enamoré del trampolín, pero la verdad me gustan los dos, a veces en el entrenamiento, que veo a mis compañeros en plataforma, me entran las ganas de volverme a subir, pero ya Majin no me deja, pero estoy contento, estoy contento. Majin que, bueno, es nacionalidad china, pero bueno, ya la vemos más mexicana que muchos de nosotros, lleva tantos años aquí, le mandamos también un saludo, ha estado aquí con nosotros también, ¿qué te dicen los competidores de otros países cuando, ahorita ya te conocen más, pero antes cuando decías soy de México, te mencionaban justamente como alguno de los grandes que ha tenido nuestro país enclavados, que afortunadamente han sido muchos. Sí, sí, digo todos saben que México siempre tiene una gran escuela, pero pues más o menos siempre que dices soy de México, pues ese tequila, mariachi, o sea la gente es lo que dice y los competidores nada, siempre ha habido un respeto y siempre saben que somos competitivos. Pero te dicen alguna vez como ay yo ya fui a México, me gustó, fue a la ciudad. Sí, 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 o luego te dicen hola, ¿cómo estás? te saludan, o sea solo te dicen hola, ¿cómo estás? y ya después en inglés, pero sí, la verdad que bueno, por lo menos a varios sé que les gusta México y creo que se está trabajando para que regresen las competencias internacionales de clavos a México, entonces todos, 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 o sea tanto clavadistas como entrenadores, como ahora sí que todo World Aquatics está muy emocionado porque la verdad que México es un gran país. Y además imagínate la recepción que tendrían los eventos, ¿no? México siempre con esta calidez, irse en casa y además llenando cualquier arena, yo diría que también, no sé, tú me dirás, me ha pasado que dicen el famoso güey, ¿no? Sí, ya es el qué pasó, ¿qué onda güey? y me permito decirlo porque la verdad es lo que te dicen porque ya esta palabra ya traspasó fronteras. Sí, a lo mejor, o sea los que hablan inglés otros idiomas, no, pero por ejemplo llegas a Colombia y ¿qué pasó güey? llegas a Chile y ¿qué pasó güey? o sea, sí, 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 es muy, es muy mexicano, ¿no? Oye Osmar, ¿qué características consideras que tiene justamente el atleta mexicano? Tú no solamente conoces a clavadistas, tú conoces pues de todo, de todo, porque además pues se hace una gran comunidad deportiva en México, bueno y en todos los países, ¿cuál crees que es como la característica que puede decir casi casi no me digan de dónde es, es mexicano o es mexicano? Ay, no sé, yo creo que pues el corazón, que lo que hacemos siempre le ponemos nuestro corazón y y y lo hacemos de corazón, creo que es algo que nos caracteriza y se ve cuando alguien hace las cosas de corazón. tú lo haces de corazón, se nota cuando estás ahí. Gracias, gracias. ¿Cómo le haces para tener, cómo trabaja esta concentración que logramos ver justamente cuando estás encaminándote hacia el clavado, cambia tu rostro totalmente y se nota cómo has trabajado esto y me acuerdo un programa previo a los olímpicos que estuvo aquí con nosotros Jairo Campo y también estuvo Diego Vallezal, nos decían es que la capacidad de concentración y el trabajo que tienen tanto Osmar como Fancelaya, hablamos también de esta dupla, no lo vemos con ningún otro atleta y es algo que vimos que desafortunadamente pasó con muchos atletas, que en el momento clave pues algo sucedió y una desconcentración llevó a que fueran descalificados. Exacto, sí, digo, son muchos años, muchos años de trabajo, de que en el momento de la confianza esté lo más concentrado, al mismo tiempo tranquilo, sin ponerse tan nervioso, controlar todo, todo tipo de pensamientos y sensaciones y no sé, digo, he trabajado con mi psicóloga Laura, empecé a trabajar con ella desde el 2019, ya son cinco años que venimos trabajando, ahora sí que toda esa parte mental y sin duda yo creo que algo que ayuda es que cuando tú sabes que hiciste todo lo que estaba en tus manos para lo que trabajaste, pues te subes sin duda, te subes con esa confianza de que ya trabajaste y creo que es por eso que me ven tan tranquilo. Oye, pero nervios que hay, ¿no? Sí, sí, no nervios. A lo mejor no nerviosismo de que digas, bueno, no me vaya a caer o algo así, que existe la posibilidad, siempre existe, no es tan común verlo, pero bueno, ahí está. lo digo, pero siempre llegan, o sea, te mentirías y a veces no pienso, imagínate que llego mal al estribo, me caigo, o sea, siempre pienso, pero ya en el momento estás tan concentrado que solo piensas esto, esto y esto, tengo que hacer y ya, o sea, no pierdes, y si me caigo justo por eso, porque si no entrenaste, ahí es donde sí dices, y si no lo hago bien, o sea, porque sabes que te faltó entrenamiento, pero cuando ya entrenaste, estás ya con esa tranquilidad y esa confianza. Fíjate, ahorita que lo dices, también hicimos programa de Juegos Paralímpicos y Gustavo Sánchez en una entrevista con el Comité Paralímpico Mexicano, decía que hubo un año en una competencia en un ciclo paralímpico que pues él dijo, yo ya estuve, yo ya gané, no entrenó, y que después ya en los paralímpicos decía, ¿por qué soy octavo? ¿Por qué quedé en los últimos lugares? Dice, pues eso fue lo que yo coseché. Exactamente. Entonces, tú claramente cosechaste esto. Claro, hay muchos otros que también se esfuerzan y lo están esforzando, pero bueno, pues esto no es de una sola persona. no. Compites además contra los chinos. Sí, sí, sí. Y además tu entrenadora es china, ¿cómo hacerle tenemos este sabor agridulce? Porque es como, queremos que pierdan, pero del otro lado queremos que gane, o sea, que gane contigo. pero ahora sí ella quería que ganáramos. No, pero al final creo que es esta competencia bonita que se tiene en el deporte. sin duda. ¿Platicas justamente con sus competidores chinos? No sé si hablan inglés. No he podido mucho. Justamente ahorita los que están no hablan mucho inglés, pero pues ahora sí que con señas nos hablamos y a veces si está esta Mayín conmigo, pues ella es la traductora. Y sí, digo, siempre ha habido pues respeto, siempre es mucho éxito antes de la competencia, termina, felicidad, lo hiciste muy bien, o sea, siempre ha habido pues esa competencia sana. te conviertes en el momento de la competencia, dejas de ser Osmar por ser el mexicano, te dicen como que ahí viene, el mexicano va a competir. Y lo hago así porque es como, pues claramente les gusta seguramente verte, pero también es como, ok, si no viene esta competencia, tengo más posibilidades de llegar al podio. Yo creo que ahora sí, yo creo que ahora sí lo ven así, yo creo que, pues como siempre decimos, no, a ver, este, ¿qué competencia es? Ah, bueno, bueno, están los chinos que hay que ganarle, yo creo que ahora sí, están los chinos, está el mexicano, el británico, Jack Laugh, o sea, yo creo que ya, ya me meten en esa conversación de, es el, hay que ganarle. Como no, Como no. Ahorita vemos también imágenes, parte de esta, esta nueva modalidad de Osmar Olvera, porque, ahora, pues es lo que comentaba antes de entrar al aire, ¿no? Es parte de, de ser medallista, sin querer muchas veces los atletas son figuras a seguir. Sí. Tú hoy, al igual que Prisca, al igual que Marco Verde, por mencionar solamente algunos, igual que Fanzel Haya y muchos otros atletas, medallistas o no medallistas, son referentes de niños y niñas. ¿Ya te has topado con niños y niñas? Sí. Digo, más allá de tu lugar de entrenamiento, que a lo mejor sí los puedes, bueno, ahí no hay acceso, pero entrenas en el cenar, ¿cierto? Sí. Porque en ese forma, me acuerdo que sí, ahí se había un poco más de acceso. ¿ya te cayó el 20 de que ahora eres todavía más referente para ellos y ellas? Sí, no, sin duda, siempre lo tuve en la mente y ahora que he podido ir a algunas escuelas, a la escuela de mi mamá y a otras que me han invitado, pues, es bonito ver cómo se emocionan los niños y sí, pues, literal te ven como si fueras un superhéroe, aunque... Pues que son superhumanos, yo siempre lo he dicho, ustedes, atletas de alto rendimiento, son superhumanos. Sí, 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 entonces, la verdad que es bonito, es bonito poder, pues, decirles unas palabras, este, y como mi mamá lo dice, con que uno de ellos se quede con algo, cambie su mentalidad, o le nazca el querer hacer deporte o el querer hacer otra cosa, pero hacerlo porque es su pasión, porque le gusta y porque quiere ser el mejor, pues, con ese uno, pues, ya ganamos, ¿no? Entonces, la verdad que es muy bonito y sin duda es también es algo por lo que, pues, algo de lo que hago, porque siempre soñé con inspirar a niñas y a niños y, pues, que todos, pues, trabajen por sus sueños. Y me imagino que todos los que tienen clase con tus papás, que son maestros de educación física, sí, 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 deben estar contentísimos con que sean los papás, bueno, el papá y la mamá de Osmar, ¿no? Sí, sí, toda la gente cercana a mis papás, pues, los felicitan y la verdad todos estuvieron muy pendientes, viendo las competencias, desvelándose, o sea, la verdad que muy, muy buena vibra de toda esa gente cercana y, pues, muy contentos todos. Se siente rico desvelarse de esa manera, la verdad es que uno disfruta mucho ver a una clase de atleta como tú eres, Osmar. Gracias, gracias. Ya casi para terminar, ¿cuál es tu comida favorita? Y yo les tengo que decir, ¿sí lo dije? Sí, porque estaba, ustedes dicen, lo ven en el trampolín, dices, no come, ni de chiste, se va a echar unos chicharrones, unas papitas, unos tacos de canasta, y bueno, llegó con hambre, y justamente aquí en Canal 14, pues, acá afuera, hay personas que afortunadamente están para alimentar a todo el canal. Sí, sí. ¿Estaban buenos los tacos de canasta? Sí, estaban buenos, estaban muy buenos, la verdad que no había desayunado, entonces tenía mucha hambre, pero sí, digo, ahorita es cuando puedo, a mí me gustitos, puedo comer, pero obviamente, ya en la competencia, antes, meses antes, pues sí, me cuido bastante, sí tengo una dieta, pues, muy rigurosa, conforme se acerca la competencia, pero mi comida favorita, sin duda, siempre van a ser los tacos. Los tacos. Siempre. ¿Algunos en específico? Pastor, suadero, de tripa, no, de todos. ¿Tripa doradita? Doradita, bien dorada, sí, sí, sí. ¿Qué más mexicano que eres? ¿Qué más mexicano? Bueno, y no sé si en todo el país se coma la tripa doradita, pero aquí en Ciudad de México, es que los tacos de la ciudad, son los tacos de la ciudad. Para mí, son los mejores, no hay mejores tacos que en la Ciudad de México. Conocido contigo. Perdóname, pero he ido a muchos estados y no. Sí, digamos que ya en el norte, pues, unos taquitos de asada. bueno, sí, una carnita asada, se agradece. Es muy buena. Estefan Zelaya? Sí, sí, sí. bueno. Muy bien, Fano, oye, ¿cuál sea tu lugar favorito? Has estado en muchos lugares de la República. ¿Cuál te gusta más? ¿Es Ciudad de México porque aquí naciste? Sí. ¿O? Ciudad de México me gusta bastante, pero otra, ay, es que me metes en problemas. Pero, pero no, Ciudad de México, obviamente porque aquí nací, Guadalajara también le tengo un cariño enorme porque, pues, allá estuve mucho tiempo y Monterrey también me ha recibido muy bien. Yo creo que esos tres son, son de mis favoritos y sin duda, Yucatán también es muy tranquilo, muy bonito, o sea, todo, la verdad, la verdad que cada ciudad tiene lo suyo, la gente en cada ciudad te recibe muy bien y pues se aprecia que la gente sea tan buena onda. Y por cierto, le deseamos éxito a tu excompañero que ahora estará en Conade, Rommel Pacheco. Ah, sí, sin duda. Mucho, mucho éxito a Rommel en esto que viene y que obviamente pues todo ese trabajo que va a hacer pues se vea reflejado en todos los atletas, sobre todo del tema acuático que vaya que le han sufrido, ¿no? Sí, no, sin duda yo creo que lo va a hacer muy bien, siempre lo he dicho, es alguien muy preparado, alguien muy inteligente, que sabe lo que quiere y que sin duda pues quiere que México crezca en el deporte, desde que es diputado lo ha buscado, entonces, sin duda, esperemos y estoy seguro que va a ser un gran trabajo. Al rato recordaremos justamente cuando cantó el himno a capela, cuando no podían levantar la bandera mexicana, si lo recuerdas con su playa de Popeye, sí, justo vamos a recordar ese momento, por último, este año ya cerramos competencias, sí, por favor, descansa tantito, no queremos que te quemes y para el próximo año, ¿cuáles, ya tienes claro como cuáles serán las primeras competencias? Sí, el próximo año las copas del mundo, que bueno, antes eran series mundiales, pero son copas del mundo, que si no me equivoco y a ver si no me regañan, es Canadá, México y China van a ser las sedes, son las posibles sedes, y el mundial en Singapur, que va a ser igual julio-agosto, yo creo que el selectivo va a ser por, no sé, marzo más o menos, así que eso es lo que sé que toca el año que viene. Ya después, otro año centroamericano, luego panamericanos y luego Los Ángeles 2028, donde obviamente te veremos, es más, desde ahorita te digo, abanderado para Los Ángeles 2028, ya está, ni le busquen, Osvaldo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y gracias por representar a México, también como lo has hecho a lo largo de toda tu carrera. Gracias a ustedes, gracias a toda la gente que me estuvo apoyando, que me estuvo viendo, los que se desvelaron, los que estuvieron allá en París, decirles que fue increíble todo el apoyo de los mexicanos, el recibimiento también aquí en el aeropuerto, y todo lo que he vivido ahora que gané medallas, dos medallas olímpicas, los eventos, y todo ha sido increíble, me ha cambiado la vida, y simplemente agradecerles y invitarlos a que sigan todo el proceso olímpico, no solamente Juegos Olímpicos, que nos sigan los cuatro años para que vean lo complicado y lo bonito también que es llegar a unos Juegos Olímpicos, entonces muchas gracias por el apoyo, y hay una disculpa dando mormado, pero les mando un saludo a todos. Perfecto, muchas gracias Osvaldo por haber estado aquí con nosotros, y por promover también la educación física, el ejercicio, el deporte para las niñas y los niños en nuestro país. Gracias Osvaldo, doble medallista olímpico de nuestro país, vamos a hacer una pausa, al regresar estaremos hablando con otro gran campeón de nuestro país en el mundo paralímpico, Arnulfo Castor.